Pasando Revista La reina de la comunicación De Santiago Sagrario Gómez Cumple años hoy ¿Cuántos son? Es la pregunta Dijo un amigo que es Una de las solteras más codiciadas Y pues es un misterio Si Sagrario tiene marido o no Si tiene novio o no Es un misterio La muchacha no se exhibe El Sagrario ha tenido Una conducta Limpia En la comunicación En términos de su seriedad Transparencia Pero también con las nalgas Con el refajo Es seria también Aquí hay cuentos Aquí andan cuentos De una reportera De cierto canal Que eso no tiene madre Con Sagrario cuento no ha habido De bragueta y falda Pero entonces hay preocupación Porque la mujer Una Solterona Imperdenida Entonces la pregunta es ¿Quién es el novio De Sagrario? Es el que está Sí, sí, sí Ella Ella debiera regalarse Un novio En este cumpleaños ¿Verdad? Claro Cuidado con el meridiano Mi querida Y adorada Ahijada Comadre Sagrario Pero con marido Y sin marido Con novio Y sin novio Es un problema De ella A otra cosa Está súper Demostrado Y claro Que a Sagrario Le gustan Los hombres Tú sabes Por qué yo lo digo Tú sabes Eso está claro También Otra cosita Una madre Excepcional Esa mujer vive Para ese hijo Y está ahí Ahí Llevándolo Por el buen sendero Así que enhorabuena Felicidades Sagrario Ah Tengo que decirlo El regalo Que le va a llevar Davis Durán A su comadre Sagrario Son compadre David Durán Y Sagrario Comadre Y compadre Le tiende Una sorpresota A Sagrario Porque como David Está Mucho Sus regalazos A su comadre Así que Muchas felicidades A Sagrario Emilia Gómez Fernández Así que Ahí está Bueno Entonces La pregunta Es Y si Paliza Tomó licencia Como ministro Administrativo De la presidencia Por su condición De coordinador Nacional De campaña De Luis Abinader Y del PRM No corresponde Lo mismo A que Andrés Cueto Tome vacaciones En su condición De jefe De campaña De Ulises Rodríguez No Ahí no vale La cosa Él puede seguir Sin nada Sin licencia Sin nada No Yo lo que quiero No me interesa Eso Si él coge licencia No coge licencia Para mí es lo mismo Porque aquí Se coge licencia Y el que la coge Sigue siendo jefe O usted cree Que en el ministerio Administrativo No va a seguir Siendo paliza jefe Y el que ponga ahí No hace un sello Homígrafo de paliza ¿Eh? Porque al otro día De las elecciones Paliza Piedra o gana Luis va para allá Otra vez Eso para mí Da lo mismo ¿Verdad? Eso es una forma Limo Eso El viceministro Que pongan Por paliza Interinamente No va a hacer nada Ni va a firmar nada Si paliza No lo revisa antes Y paliza No va a pasar Por el palacio Para que no lo vean Pero en un punto Irán a decirle Mire jefe Esto y esto ¿Qué hacemos? Dale curso Y esto y esto No mira Para eso Oídese de eso Entonces yo no estoy Planteando lo de Cueto Porque a mí me interesa Que Cueto Coja licencia O no Desde el norte No importa eso Es preguntando Porque Si paliza Por ser Jefe de campaña Nacional De la reelección De Luis Abinader Si entonces A Cueto No le toca Tomar licencia Es simplemente eso Pero tampoco Es Muy Bueno La suprema Decir un juez Para conocer Los casos pendientes De cuatro diputados Que hay Yo creo Que los cuatro Van a la reelección Entonces La 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 pregunta Es Van a venir a eso En plena elección Estando Algunos de ellos Por tu lado Si lo hacen De una vez Lo contrario Le dan Amplificación A eso Jeje 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 Esa es la situación Vámonos con el titular Principal El titular principal Titular principal Seleccionado Por Pasando Revista Para este Jueve 11 de enero 2024 Manuel Jiménez Afirma que sale Por la puerta grande Deja municipios Sano Y organizado Está en primera plana Del periódico Hoy de hoy El rotativo Hoy de esta fecha Manuel Jiménez Actual Alcalde Del municipio Santo Domingo Este Es a ese Municipio Que él se refiere Que deja Sano Y organizado Yo no sé Si es sano Organizado Que lo deje Yo no sé Si ha ido La talla Como gerente De ese municipio Yo no sé Si lo encaminó A su verdadera Organización Y desarrollo Lo que yo sí Sé Que fue una Deja Una impronta De transparencia Y honestidad Ese señor En el ejercicio De sus funciones Como alcalde Ha sido Tan transparente Y tan serio En el manejo De los recursos Municipales Que era A veces Trancaba Su propia Administración Porque es un Radical En eso Es un Estoico En ese Apeito Ese Manuel Jiménez Yo creo Que a la postre Será valorado Como un Buen Alcalde Porque dejó Cosas Establecidas Que No van a permitir Que el que venga La La modifique Y tendrá que ajustarse A esos Parámetros Que son De buena Administración Y de buen Recaudo De los Recursos Del Ayuntamiento Santo Domingo Este Él no es Un político Tradicional Aunque es Un militante De muchos Años Él no hizo Lo que en esta Época hay que Hacer Para ganar Una interna Como se la ganaron Él no hizo Nómina Él no hizo Nominilla Él no Permitió Hacer Favores Por ejemplo De vallas Entonces Eso le Granjeó Poco Contacto Poco Vínculo Con los Órganos Dirigenciales Del partido Y a fin De cuentas Quedó En ese Lugar Pero yo Creo que Finalmente Será valorado Con el Tiempo Como un Buen Alcalde Nadie Puede Señalar Que Manuel Jiménez En el Ayuntamiento Santo Domingo Este Tomó Una Medida Ejecutó Una Norma Buscando Beneficios Personales Buscando Enriquecimiento Estableció Norma Y procedimiento Adecuado Nadie Puede Decir Que Manuel Jiménez Hizo Un Concurso Para Favorecer A Alguien Porque Ese Alguien Le Dio Algo Para Sus Bolsillos Nadie Puede Decir O sea Yo Creo Que Si Que Él Va A Salir Por La Puerta Grande Pero Ahora No Se Va A Ver Eso Nadie Va A Ver Que Salió Por La Puerta Grande Mírame Yo Igual Que Ayer No Tuvimos Tiempo Se Nos Quedó Ayer Yo Recordé Que Nació Un Día Como Ayer Richard Niso Un Día Como Hoy Tú Sabes Quien Nació Eugenio María De Ostros Ese Gran Porque la Gente Valora A Eugenio María De Ostros Como Poeta Como Ensayista Como Maestro Pero A él Hay que Valorarlo Como Un Gran Patriota Puertorriqueño Independentista Por Demás Ese Junto A Emeterio Betance A La Grande Figura Puertorriqueña Eugenio María De Otto Ese Incluso Las Razones Por La Cuaca Aquí En República Dominicana Es Huyendo De La Presecución Política En Puerto Rico Se Creó Lo Que Todavía Sobrevive En Este País La Escuela Ostosiana Que La Han Ido Detorsionando Y Sacando Ese Un Gran Puerto Riqueño Un Gran Dominicano Que Que Presidente Luis Abinader Debiera Póstumamente Otorgarle La Nacionalidad A Eugenio María De Otto Ese Eugenio María De Otto Repito Gran Patriota Gran Dominicano Gran Latinoamericano Gran Hispanista Ese Que Está Es 11 De Enero Natalicio Del Educador Eugenio María De Otto 1839 La 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 Me cayó Atrás Que Eso No Estaba Que Yo Recuerdo Pero Ahí Está Vámonos Con El Titular Extra Vámonos Con El Titular Extra La Organización De Estados Americanos Supervisará Las Selecciones Dominicanas Titular Extra Aquí En Pasando Revista Luna TV Canal 53 La Ñapa La Organización De Estados Americanos Supervisará Las Selecciones Dominicanas Eso No Es Nuevo Eso Es Que Se Estila Eso No Es Exclusivo Para República Dominicana Eso Lo Hace La OEA En Todos Los Países De América Latina Y El Caribe Que Es El Área Donde Ella Ejerce Sus Funciones Nada Ahorita Ahorita Cogen A Un Ex Presidente Lo Mandan Encabezar Para Acá Viene Una Comitiva Ven Observan Van a la Junta Se Reúnen Con Los Partidos El Día De La Elección Se Distribuyen En El País Y Los Observadores Distribuidos Van Y Ven Como Se Está Desenvolviendo La Cosa Y Al Final Esa Comisión Emite Un Informe Que En Este Caso Lo Pueden Elaborar Desde Ahora Porque Aquí Va a Transcurrir Todo Bien Ya El Fantasma Del Fraude Desapareció Ya Los Maestros De Convertir Las Boletas Y Multiplicar Los Votos En La Junta Ya Están Fuera Del Escenario Aquí No Hay Sobresalto Ya Aquí Hay Suficiente Experiencia El Único Miedo No Es En Sentido General El Único Miedo Es Unos Delegados Que Van A Los Colegios Y Se Ponen De Acuerdo Y En El Voto Preferencial Matan A Que Ese Ese El Problemista Que Tenemos Que Cuidar Ese Es El Problema Que Tienen Que Cuidar Los Que Van A La Elección En El Voto Preferencial En Esta Municipal Los Regidores Y En La Presidencial Los Diputados Eso Es Todo Después Pueden Hacer Informe Desde Ahora Esa Delegación De La OEA Aquí Todo Va A Transcurrir Bien Aunque Aquí Hay Muchos Que Quieren Que La Cosa Se Encienda Que Haya Confrontación A lo Mejor Están Aspirando A Tu Muertico Ahora En Las Elecciones Pero Eso No Va A Suceder Fuera De 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 Una Declaración Fuera De Tono Una Acusación Ahí A la Die Aquí No Va A ver Nada Aquí No Va A ver Nada Todo Va A Transcurrir Bien Pero Bienvenida A Delegación De La OEA Porque Eso En El Plano Internacional Mediático Le Da Más Certeza Le Da Más Prestigio A Esta Democracia Que Es Una Democracia Al Fin Pero Que En El Fondo No Soluciona Los Problemas Acuciantes Y Generales En Estas Elecciones Vamos A Debatir Lo Mismo Que Debatimos En E 20 Lo Mismo Que Debatimos En 16 Lo Mismo Que Debatimos En 12 Y Así Sucesivamente Vamos A Debatir Lo Mismo El Empleo Que El Bienestar Lo Mismo Porque Esta Democracia Parece Que Se Agotó En La Búsqueda De Las Soluciones De Los Grandes Males Nacionales Que Habrá Que Buscarse Otra Fórmula Buen Resto Del Día Esta Noche A Diez Ruta Eleitoral David Durán Digo A Lo De Viviendo Porque La Año Sagrario Que Lo Va Patrocinar Pueda Que Que Dure Hasta Mañana Y Entonces No Venga Esta Noche Pero Si Él No Viene Como Quiera Hay Ruta Eleitoral A Diez De La Noche Por Luna TV Y Mañana Viernes A Las 6 Treinta Yo Arranco Aquí En Otra Edición De Pasando Revista Buen Reto Del Día Pasando Revista Le Día Por E